Me siento lejos, pero cerca a la vez, siempre en la familia de Endeavor. Esta iniciativa nace porque a partir de esta tremenda debacle, ya habíamos hecho algo para el 18 de octubre, que por lo que vemos era una mini debacle, y después de esta tremenda debacle como que un día sentí que necesitaba ordenar mis ideas. Y a partir de eso me puse a escribir y de repente me escribieron de Endeavor que necesitamos una nota, bueno, y de ahí nació. Y para mi gusto ya hay cosas que ya estamos un poquito atrasados, pero espero que para algunos más, para otros menos, estas pequeñas ideas que me vinieron a la cabeza y que espero compartir con ustedes los pueda ayudar dentro de los próximos días. Estamos todos bastante consternados por una... Uy, no, perdón, algo me pasa. Es que no puedo, no sé cómo... Ahí avanzó, perdón. Perdón, me estoy ciego de la tecnología. Esta pequeña amenaza que ni siquiera vemos es eso, refleja todo aquello que sentimos como desconocido. Es una amenaza que nos invade, ¿no es cierto? Hay tanta información al respecto, videos que nos saturan los medios, fake news, news, en fin, todo contribuye a que nos despertemos en la mañana agotados a pesar de que no nos trasladamos, a pesar de que incluso tenemos más horas de sueño, nos sentimos agobiados por todas partes. Porque es una amenaza, una amenaza que es real, es sumamente real. Es una amenaza que nos crea incertidumbre. ¿Por qué? Nos enferma, nos mata, sabemos que algunos de nosotros, quizás vecinos, cercanos o lejanos, van a sufrir, nos afecta a todos por igual. Y nos causa una tremenda incertidumbre, porque perdimos toda claridad de lo que se viene en el futuro, pero por sobre todo porque no tenemos claridad de cómo se comporta. No sabemos cómo se contamina, un día use la mascarilla, otro día no use la mascarilla. Los mismos científicos la están conociendo, ¿no es cierto? Y todo esto nos lleva a sentir una cierta pérdida de control, por no decir total pérdida de control. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa cuando nosotros perdemos el control, cuando perdemos la rutina, cuando nuestros planes que teníamos para el trimestre, el mes, la semana, se ven totalmente paralizados? Lo que nos pasa es que nos baja la ansiedad, la angustia y el miedo. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿hay algunos de ustedes que no sientan en este minuto ansiedad, angustia y miedo como personas? ¿Hay algunos que no sientan eso? No sé si pueden contestar, pero básicamente hoy día nos enfrentamos como personas a lo primero que nos enseñan en psicología. Psicología 101. Si usted tiene ansiedad, si usted tiene angustia y usted tiene miedo, no tome decisiones. Entonces uno se pregunta, ¿cómo seguimos si no podemos tomar decisiones? Resulta que la organización también se siente amenazada, su emprendimiento, también tienen incertidumbre y también tienen pérdida de control. La organización completa se siente con ansiedad, con angustia, con miedo. Entonces, nosotros estamos amenazados como personas, como familia y mi organización, mi emprendimiento está amenazado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y de eso es lo que vamos a tratar de conversar hoy día. Lo primero que tenemos que hacer es asumir la realidad, no negarla. Hay un virus, se propaga, tenemos que cuidarnos, no somos superhombres, supermujeres. Tenemos personas que nos rodean que tienen alto riesgo, tenemos que promover el autocuidado. Tenemos que asumir que nuestros empleados, nuestros proveedores, nuestros clientes, nosotros mismos, tenemos miedo. Una vez que nosotros asumimos esa situación, inmediatamente nos enfrentamos y podemos visualizar el mecanismo de defensa básico de todo ser humano frente al estrés sostenido, frente al miedo, que es inmovilizarse. ¿Han visto a nadie le ha pasado que van andando en el auto y se cruza un conejo y frente a la luz el conejo se queda inmovilizado con los ojos gigantes? Esto es exactamente lo mismo. En la medida que nosotros tomamos conciencia de que nos está pasando esto, entonces recién podemos entrar a trabajar este mecanismo de defensa. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Básicamente, enfrentando la realidad y junto a nuestro equipo, asumiendo que tenemos que establecer nuevas bases o fundamentos sobre los cuales vamos a trabajar durante la crisis, que puede durar dos meses, tres meses, ojalá que no sea más allá de tres meses o cuatro meses. Una vez que nosotros nos sentamos a revisar estos fundamentos, vamos a poder prepararnos con el equipo y simular distintos escenarios. ¿Y a quién me refiero con esto? Todo esto lo vamos a revisar con más detalle más adelante. Me paro y digo, tengo un problema. Quizás a alguno de ustedes afortunados y este problema le vino para bien y su negocio explotó, pero me imagino que si están hoy día acá es porque esta crisis les está afectando. Y frente a la situación tengo tres escenarios. Una, quizás me bajaron los ingresos un poquitito. La otra fue un choque frontal, en que sencillamente se me paró parte importante de la operación. Y también hay otro escenario en el que quizás algunos van camino a, o ya lo están visualizando, y quizás voy a naufragar. Lo más importante es modelar todos los escenarios, incluso el más negativo, llegando a tener una crisis de liquidez. Esto no es para que se angustien más. Ya lo vamos a ver por qué es tan importante. Luego, tenemos que ver que la recuperación no va a ser fácil. Puede ser que estemos dos, tres meses con un escenario malo, no se pongan súper optimistas que en diciembre van a recuperar todo lo que no se hizo el resto del año. De verdad que tienen que tomar un presupuesto y llevarlo al mínimo de su expresión. Y para esto también tienen que formar un equipo. Yo le puse equipo coronavirus, le pueden llamar equipo crisis. Es un equipo que siempre puede funcionar ante cualquier crisis. Y que básicamente es un equipo multidisciplinario, que es parte del equipo con el que ustedes trabajan todos los días, que la idea es que se pueda enfocar en las medidas que vamos a tomar en nuestras nuevas bases y fundamentos, y los vamos a monitorear. Ustedes, por otra parte, como líderes de su empresa, van a requerir más trabajo que nunca. Visibilidad y comunicación. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo? Estamos con teletrabajo. Bueno, ahora más que nunca requieren ser visibles y comunicar con su gente. El otro día estaba con una sesión de psicóloga de mi hijo. Por internet, primera vez que hacíamos una sesión de internet por video con la psicóloga. Y la psicóloga me dijo algo muy cierto. Me dijo, fíjate que cuando trabajo a través de la internet, siento que tengo que hacer un muchísimo mayor esfuerzo para que no se me vayan los pequeños detalles que yo logro captar cuando estoy con el paciente al frente. Ese decaimiento, ese cansancio, esa posición muscular, todo eso nosotros lo perdemos en estas comunicaciones tecnológicas que son muy útiles. Hoy día, doblemente como líderes, vamos a tener que trabajar muchísimo con nuestro equipo inmediato. Estamos trabajando en teletrabajo y para los que tengan gente trabajando físicamente es más difícil aún. Porque ¿cómo les explicamos al trabajador que se expone, que tiene un compañero que no se expone y por qué él sí y yo no? Eso es muy, muy complejo de realizar. También lo vamos a repasar más adelante. Y por último, no debemos olvidar que la crisis del coronavirus nos trajo el futuro a la puerta. Y quien no quiera ver eso, saqué unos pequeños titulares de los últimos tres o cuatro días del Mercurio. Cambió, el mundo cambió, la gente está encerrada, aquel que nunca había comprado por internet se vio obligado a aprender a comprar por internet. Había un grupo etario que todavía no entraba en la tecnología y está entrando con ayuda de sus hijos porque tiene que hacerse de una u otra manera. Y esto, algunos van a retroceder, pero yo estoy viendo que hay cambios que van a perdurar en el tiempo. Y en esos cambios y en ese futuro hay oportunidades para los emprendedores. Todo depende de cómo las enfrentemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tratar de bajar esta ansiedad, bajar esta incertidumbre, entregar algo de control a las personas que trabajan con nosotros y con ello retornar a la claridad para poder tomar las decisiones que se requieren en este tiempo? Yo les recomiendo repasar seis aspectos. El primero y el más importante, esta presentación se las puede mandar la Mariana después para que no se detengan leyendo. El primero y el más importante, obviamente, son nuestros trabajadores. Nuestros trabajadores, nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros consumidores. Toda la cadena de abastecimiento. Eso es de perogullo, dirán ustedes. Todo lo que yo pongo acá, que ustedes pueden leer 100 veces, son datos como obvios, de sentido común, como me gusta decir a mí. Sin embargo, yo les tengo flash news. El sentido común es lo que más falla, sobre todo en situaciones de angustia y ansiedad. Y aquello que damos por sabido, muchas veces no está sabido. Y es por eso que es tan importante este equipo de coronavirus. Porque nosotros podemos tener todo el protocolo, toda la certeza de qué es lo que tenemos que hacer, si tenemos un trabajador con coronavirus o no, qué prácticas podemos hacer para disminuir o prevenir el contagio. Podemos tener todo escrito. Pero si no lo monitoreamos, es altamente probable que no se cumpla. Lo mismo pasa con nuestros clientes. Tenemos que comunicarle a nuestros clientes qué es lo que estamos haciendo, cómo nos estamos haciendo. Nadie quiere relacionarse hoy día con una empresa que no tiene sentimientos frente a sus trabajadores. Han visto toda la polémica, la gente que retira la basura, hay fake news entre medio. Hoy día, más que nunca, cada cosa que hacemos va a marcar nuestra marca para el futuro. Y la preocupación y la contención, el cariño, la compasión que nosotros mostremos hacia nuestro mundo interno, también como cierto mundo externo, va a ser clave en las decisiones futuras y cómo nos van a ver nuestros consumidores en el futuro. Así que eso no lo podemos perder de vista. Y por supuesto, si pueden, también en lo que se relaciona con la comunidad. Yo no sé los tamaños de sus empresas, pero nosotros que hoy día ya estamos, yo trabajaba en NutraBien, ni me presenté, perdón, yo trabajo, soy parte del equipo que formó NutraBien, que es esta empresa de galletas y queques que se vendió finalmente a bimbo, y hoy día nos hicimos socios de la chocolatería Entre Lagos, que está en Valdivia. Y estamos insertos en Valdivia. Y una de las cosas que decidimos el primer día fue que sí o sí, al momento de venir la crisis, nosotros igual íbamos a seguir apoyando a los funcionarios de la salud, del consultorio que está cercano a la fábrica, a los bomberos y a los carabineros. Y ya teníamos separado toda la mercadería que íbamos a llevar para poder apoyarlos en su día a día. Un cariño. No es gran cosa, pero es un cariño. Eso no lo pueden descuidar. Pero volvamos hasta el sentido común, que me preocupa mucho. Cuando yo hablo de proteger a sus empleados, proveedores y clientes, y aquello que ustedes dan por hecho y de perogullo resulta que no es tal, por lo tanto, nos tenemos que asegurar que esto funciona. Y aquí hay acciones concretas que ustedes tienen que tomar. Cuando trabajamos en el día a día, sobre todo los emprendedores, y dependiendo del tamaño, la comunicación fluye y fluye de forma muy informal porque asumimos que todos saben, porque estamos todos muy cerca. Hoy eso no va a pasar. Hoy día necesitamos un sistema formal de comunicación. No tenemos el cafecito de la mañana para saber si la Mariana llegó de buena o de mala, si la niñita está enferma, si el perro se le enfermó o se le extravió. No existe ninguna de esas cosas. Por lo tanto, hoy día el sistema formal de comunicación adquiere una importancia que antes ustedes no tenían y que probablemente no tienen la costumbre de hacerlo, porque como buenos emprendedores somos malos para hacer temas formales, pero aquí se va a requerir y van a tener que hacer un esfuerzo. Mucha información está dando vuelta, lo que no significa que la gente esté informada. Por lo tanto, lo primero que tienen que hacer en forma diaria, entregar un comunicado de en qué estamos, hacia dónde vamos y cómo hemos avanzado con los planes que nos hemos preparado o que nos hemos impuesto alcanzar en forma conjunta. Acuérdense que parte de su fuerza laboral está en sus casas, parte de su fuerza laboral puede estar físicamente trabajando y el hecho de mantenerse identificado y ser parte de una empresa pasa precisamente por sentirse que se han preocupado por uno. Y eso es lo que importa de la comunicación formal. Entonces, muchos preguntan, ¿qué hagan con el teletrabajo? De alguna manera se tiene que organizar esta comunicación formal, conectarse con el equipo inmediato una o dos veces al día, con las personas que lo segundan a ustedes se tienen que a su vez juntar con su equipo, juntar a través de la tecnología una o dos veces al día, ¿no es cierto? Y con eso mantener el flujo de la comunicación formal que se requiere y la que ustedes quieren que le llegue hasta el último trabajador de su empresa. Esto es de capital a página. Si ustedes necesitan comunicar algo, esta es la instancia en la que lo tienen que comunicar. Y los rumores se tienen que cortar al tiro. Basta que hay una persona que llegó con fiebre a una fábrica para que quede la escoba. Por lo tanto, la comunicación formal tiene que ser clave. En este tiempo de crisis, obviamente, se requieren acciones extraordinarias. Probablemente ustedes tenían programas, objetivos establecidos, reporteos que habían definido para sus equipos. Todo eso cambió. Van a tener que cambiar la situación. El reporteo va a tener que ser distinto. Va a tener que ser enfocado a las medidas que ustedes pusieron para el coronavirus y a los objetivos que se pusieron por alcanzar. Y va a requerir otro tipo de información. Tiene que ser una información mucho más dinámica, corta. Reuniones de 10 minutos. ¿Cómo partimos el día? ¿Cómo cerramos el día de ayer? ¿Qué es lo que falta por completar hoy día? ¿Cómo vamos con los nuevos canales de venta? Etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que dentro de la segunda medida está el comprender y contener las necesidades. Esto es lo que yo digo que tiene que nacer desde abajo hacia arriba. Tienen que apoyarse en su equipo inmediato, que a su vez tienen sus propios equipos, para escuchar a la gente, entender qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están pasando. Y nosotros poder comunicarles formalmente qué es lo que vamos a hacer al respecto de sus temores, sus miedos y sus expectativas. Todo esto lo que hace finalmente es que van a ir construyendo una cierta resiliencia como empresa. Ustedes van a definir planes de acción para enfrentar la crisis, que los vamos a ver más adelante. Y esos planes de acción van a estar construidos a partir de todas las personas que componen la organización. Hoy día ustedes se enfrentan a un estrés de que no pueden vender. ¿A quién le van a preguntar cómo pueden vender más? A los vendedores. Los vendedores son parte de la solución. Se enfrentan a situaciones de tecnología, probablemente ámbitos que los que nunca habían incursionado. ¿A quién van a incorporar? A la gente que trabaja con ustedes en su sistema de informática y su software, quizás a sus asesores. Entonces hay que construir de abajo hacia arriba las necesidades que están ahí al frente y ver cómo las podemos contener y cómo podemos ayudar a que nuestro personal y nuestros colaboradores se sientan que están en una empresa que está tomando riendas del asunto y no está inmovilizado y que se preocupa por ello. Obviamente, la tercera tarea es definir expectativas. Hoy día tenemos teletrabajo y tenemos un personal expuesto así en cuarentena. Algunos tienen todos teletrabajo, algunos tienen una mezcla, algunos todos siguen funcionando físicamente. Lo que es teletrabajo es un temón. ¿Cuál es la expectativa de mi jefe? ¿Va a querer que yo esté 24-7? Si me manda un mensaje a las 5 de la mañana, ¿querrá que yo se lo conteste? Poner ciertas reglas. Mínimas de convivencia, siempre usando el sentido común. Por ejemplo, yo soy muy impulsiva y de repente estoy viendo algo. Ayer me fui a Agustín a ver cómo estaban saliendo todos los despachos y se me ocurrieron un montón de ideas y llegué a la casa y a las 8 de la noche como que las escribí al tiro porque si no se me iban a olvidar y de repente me doy cuenta que las había mandado. Claro, a la media hora la chiquilla comercial me había contestado y me sentí pésimo porque a las 8 y media yo le estaba pidiendo a ella que todavía estuviera mirando mis mensajes después de todo un día súper estresante que habíamos tenido. Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que definir con el equipo, ponerse reglas y así cada cual sabe qué esperar del otro. El tema del personal que queda expuesto a cuarentena, ese es un temón. El personal que queda expuesto a... perdón, que queda sin la cuarentena, que tiene que ir a trabajar y de alguna manera exponerse, es un tema muy delicado y que si el personal que ustedes tienen no entiende el por qué lo están haciendo trabajar, entonces se van a enfrentar a un problemón gigantesco. Y es por eso que ellos tienen que ser parte de esta planificación. ¿Por qué tenemos algunas tiendas abiertas y otras no? ¿Por qué dejamos un centro de distribución abierto y otros no? ¿Por qué estamos produciendo en turnos desfasados? ¿Por qué a él le toca en la mañana y a mí en la tarde? Son todas preguntas que se hace el trabajador y ustedes tienen que poder explicarle desde la funcionalidad que tienen en la sociedad de seguir abasteciendo a la población hasta la necesidad de sobrevivencia. Si el trabajador no sabe que ustedes se enfrentan o van derecho hacia el naufragio, difícil va a poder entender por qué ustedes lo hacen trabajar a pesar de que los pueden estar exponiendo al virus. Y ahí se enlaza también a preocuparse de que se cumpla estrictamente todas las medidas de precaución que ustedes han tomado respecto al virus. Por último, y no por último es el menos importante, sino el más, es tener este equipo coronavirus, el que está presente, el que probablemente va a tener que ir a ver a las personas que están trabajando físicamente, compartir con ellas, compartir sus temores, ver que se preocupen que se cumplan todas las medidas que ustedes han puesto. Este tiene que ser un equipo multidisciplinario no pueden ser todos los ingenieros o todos los abogados o todos los gerentes, ojalá se incluya gente de distintas áreas y de distintos niveles, porque es la única manera de lograr una visión completa de lo que está sucediendo al interior de la organización y afuera de la organización. Este equipo tiene la funcionalidad, el objetivo más importante que es monitorear todos los planes que se han definido y velar por el control estricto de todo lo que sea el autocuidado. ¿Qué es lo que hacemos con todo esto básicamente? Les estamos entregando una sensación de control. No es que estemos en control, solo estamos entregando una percepción de control y créanme que es el mejor valium para manejar cualquier crisis. No hay nada peor que sentir que no tenemos control de la situación. Una vez que ya tenemos más o menos mapeado lo que significa proteger a nuestros empleados proveedores y clientes que como ahora estoy con emprendedores estoy pensando en los emprendedores tenemos que entrar a la segunda área que tenemos que visualizar y que es la que tenemos que construir con nuestros trabajadores. Por eso la primera parte era importante que es hacer estas pruebas de estrés y liquidez. Primero van a decir sí, probablemente el nivel 1 ya lo pasamos todo. De hecho nosotros modelamos esto hace tres semanas atrás cuando ya empezaron a cerrar las tiendas y uno era optimista y decía sí, va a bajar un poquitito la venta, luego ya pasamos al choque frontal y hay algunos que probablemente se sienten ya naufragando donde tenemos una severa baja de ingresos donde probablemente estamos pensando en cerrar algunas tiendas o algunas unidades de negocio son todos escenarios igualmente válidos y que ustedes pueden revisar y cada uno va a tener la particularidad de lo que se aplica a su negocio. Pero aquí hay algo común. En la medida que nosotros simulamos escenarios nos podemos preparar y definir ciertos hitos que van relacionados o aparejados a cada uno de estos escenarios y que me indican qué acción debo tomar y en la cual ya me puse de acuerdo tanto con mis accionistas como con mi equipo gerencial como con mis trabajadores de qué es lo que se va a hacer frente a cada uno de estos escenarios por eso son tan importantes y ustedes me van a decir pero cómo yo tengo entonces compartir mis escenarios compartir mis números compartir mis realidades con mis trabajadores y yo les voy a decir sí esta es una situación en la cual ustedes tienen que ser total y absolutamente transparentes ustedes tienen que comunicarle inteligente qué significa que nuestros ingresos bajen parcialmente qué significa que nos peguemos un choque frontal y qué significa que vayamos a naufragar cuáles son las acciones que se van a tomar en uno u otro escenario que van desde como dice ahí bajar algunos gastos en el segundo ya puede ser que sea más drástico que lleguemos incluso a bajarnos algunos sueldos y ya lleguemos a un tercer escenario donde incluso se tenga que contemplar ciertos despidos y ustedes me van a decir pero cómo voy a yo a decirle a la gente que en este escenario voy a tener que despedirla créanme que al menos saber qué es lo que va a pasar me permite a mí como trabajador prepararme psicológicamente y aportar en esta situación de crisis a que el día de mañana yo llegue y me hayan despedido sin ni siquiera entender lo que está pasando en lo mínimo que le debemos a nuestra sociedad en esta situación de crisis me gustaría detenerme acá Mariana y recibir algunas preguntas ahí está perfecto no sé si si alguien de la audiencia tiene preguntas puede activar su micrófono y hablar o también mandarla por el chat lo puedo activar a todos también yo pero no las quiero obligar ¿algún comentario? ¿alguna manito? ¿alguna duda? parece que están silenciosos lo que pasa es que el objetivo de modelar es básicamente ser responsables solo modelando podemos saber cuánta caja tenemos y hasta dónde podemos llegar y dentro de esa caja que tenemos el segundo objetivo es saber que siempre tenemos que construir a la sociedad o sea no podemos tomar esta crisis como salieron algunos laboratorios vendiendo falsos test para la gente eso no lo podemos hacer como tampoco podemos acaparar una demanda que no vamos a poder cumplir porque sencillamente no tenemos la capacidad porque aquí la cadena de suministro es muy frágil por supuesto que dentro de la responsabilidad y el objetivo está el proteger la caja por eso es tan importante el modelamiento pero por sobre todo es proteger la marca ¿ya? cada acción que ustedes tomen hoy cada decisión que tomen hoy va a proteger la marca y por eso por eso es tan importante tener súper clara cuáles son las acciones que se toman en uno u otro escenario incluso si eso implica quebrar naufragar y tener que despedir a toda la gente porque al final es su reputación la que está en juego y así de drástica soy aquí la total transparencia juega en base a su propia reputación y en base a la marca y si ustedes tienen la capacidad de salir y capear la ola y finalmente no naufragar cada acción que ustedes tomaron en el pasado con esta responsabilidad les va a jugar a favor porque los clientes los consumidores se identifican con las empresas que de alguna manera se observó en el mercado que hicieron lo correcto y se preocuparon de lo más esencial que era su recurso humano de la sociedad que los rodea y de su caja ¿no cierto? está siempre la discusión si la economía o la salud de la gente entonces en la medida que ustedes tomen esas decisiones y toda la gente esté informada definitivamente van a salir mucho mejor parados no sé si algunos de ustedes son adictos o no adictos a los chocolates obviamente que a mí me gustan mucho los chocolates cuando recién partió la crisis ya fuerte porque al principio para todo esto era un tongo no sé qué nadie se creía el cuento cuando llega marzo ¿no es cierto? empezamos a ver a algunos alcaldes que no que las tiendas se van a cerrar y de repente de un día para otro se cerraron todas las tiendas los monos no sé si se acuerdan o si a alguien le llegó pero lo pueden revisar por internet resulta que Bozo y la FET mantuvieron tiendas abiertas las que tenían fuera los malls en las calles los hicieron pedazos en las redes sociales realmente la reputación les llegó al suelo se vieron obligados a cerrar y a pedir disculpas públicas de lo que habían hecho porque la gente les decía ustedes no son de primera necesidad no es como que nosotros nos vamos a morir de hambre si ustedes cierran y su gente está sufriendo está siendo expuesta a pesar de que un supermercado al lado estaba abierto y una bomba de benzina pero era la sensación del chocolate como artículo de no necesidad el que mantuvieran las tiendas abiertas entonces se dan cuenta como cada decisión que tomamos puede afectar nuestra marca futura luego vamos a pasar a la tercera área que tenemos que ver y definir una vez que nosotros modelamos y ya hemos hecho todo este ejercicio con nuestro equipo inmediato protegiendo a la gente poniendo a la gente delante de todo ¿no es cierto? y vemos cómo se nos viene el panorama debemos identificar qué defensas teníamos frente a este panorama qué ventajas competitivas tenemos que nos permitan sortear todo lo malo que se nos viene por delante y para eso tenemos que tomar tres posiciones ponernos frente a lo que está viendo el consumidor qué es lo que le está pasando al consumidor ahora qué es lo que necesita el consumidor ahora desde el cariño desde sentirse seguro hasta necesidades tan básicas como cómo me va a llegar la comida si me cierran la ciudad ¿no es cierto? frente a ese ese punto de vista ustedes tienen que trabajar con el equipo y ver qué factor dentro de la empresa puede contribuir y así disminuir en menor medida los ingresos para que nosotros podamos de alguna manera sortear esta situación muchos se han volcado como vieron ahí en la imagen a tratar de vender con los famosos delivery ¿no es cierto? pero pongamos los restaurantes ¿qué hace un restaurante? delivery generalmente funcionan a seis kilómetros tenemos muchos restaurantes en el centro en Bellavista muchos restaurantes que con el delivery no alcanzan a suplir todo lo que tienen que vender ¿no es cierto? como que la primera opción siempre es bueno hay que cortar a la gente el camino más fácil sin embargo quizás hablando con las personas que conforman el equipo se pueda definir una manera de hacer ventas presentes para servicios futuros que creo que ahora es algo que está dando vuelta en la internet los famosos gift cards que en Chile en Estados Unidos está lleno de gift cards en Chile apenas existe podría ser una alternativa ¿no es cierto? la gente sigue viviendo igual hay Pascua Resurrección el Día de la Madre el Día del Padre en fin un montón de ideas que pueden surgir y que pueden servirnos de defensa frente a esta situación luego tenemos que definir acciones específicas que pudieran mitigar la caída de nuestros ingresos ¿cómo podemos hacerlo? obviamente podemos disminuir gastos podemos disminuir costos pero también podemos buscar nuevos canales o nuevas maneras de venta el otro día yo conversaba con me parece que está acá la Paula del Castillo y yo le decía bueno no estáis vendiendo la Junep cerraron los colegios pero quizás hoy día hay que buscar la manera como llegamos a esa fuerza que está dándolo todo allá afuera los bomberos los carabineros los médicos todas esas personas van a necesitar no solo sus insumos sino también lo que comen a diario y cada vez va a ser peor entonces quizás por ahí también uno puede entrar en algún canal y llegar a ofrecer algo que traiga cariño o calma a toda esa primera línea que tenemos ¿no es cierto? y por último hay que ser muy cuidadoso con el tema de las estrategias de precio un ejemplo real Pascua Resurrección termina el domingo todo aquello que yo no vendo el domingo el día lunes vale un tercio y la ansiedad del grupo del grupo gerencial de los directores de los accionistas cuando vamos en el día 15 antes de la Pascua Resurrección oye no tenemos mucho stock liquida liquida y uno dice oye no escúchame la experiencia tengo aquí mis vendedores y ellos siempre me han dicho que toda la venta ocurre cuatro días antes de la Pascua Resurrección no tiremos los precios por la ventana todavía y empieza la fricción por eso es tan importante tener los planes claros y cuando se ejecuta o cuando no se ejecuta una decisión que hemos definido o predefinido según como van las ventas en este caso escuchamos a la gerente comercial que dijo no, no tiren todo no rifen todo no saquen todo arriba de la parrilla denme hasta el jueves antes de Pascua Resurrección y eso fue lo que hicimos y la venta se multiplicó por seis en estos últimos tres días hasta de aquí me tengo que ir a hacer pedidos a Agustina entonces es súper importante tener una estrategia de precios que no caiga en este pánico que vimos al principio en esta ansiedad en esta incertidumbre que nos inmoviliza y que activa nuestra amígdala y nos dice toma esta decisión a tontas y a locas ¿no es cierto? tenemos que tener una estrategia de precios definida que nos permita maximizar nuestros ingresos y por último como no hay nada que hacer y ustedes son súper emprendedores no pueden perder de vista a chiquillos el futuro porque como dije anteriormente se vienen muchas oportunidades entonces además de caminar y masticar chicle además van a tener que estar mirando al futuro de las oportunidades que se pueden venir aquellos que ya puedan en sus modelamientos se dan cuenta que pueden sortear la ola estar preparados ¿cómo voy a hacerlo una vez que yo salga de esta crisis? ¿qué oportunidades voy a salir a capturar? ¿se van a venir oportunidades? al final yo nombro algunas incluso incluso voy a decir algo muy rudo pueden haber competidores nuestros que no hayan capeado la ola y es la oportunidad de salir a comprar mercado con una adquisición entonces todas esas cosas las tenemos que tener presentes como quinto aspecto ya tenemos la gente ¿no es cierto? modelamos todos nuestros escenarios vimos cuáles eran nuestras ventajas competitivas nos vamos a concentrar en aquellas ¿no es cierto? que nos permiten soltar mejor la ola entonces recién podemos entrar a estabilizar nuestra operación a esta nueva normalidad y ahí dependiendo de cada rubro en el que ustedes trabajan van a tomar distintas medidas pero hay unas que son universales para todos que es asegurar la cadena subinistro o sea no podemos permitirnos ir saliendo de esta crisis y que nos encontremos que no tenemos materias primas como tampoco podemos permitirnos tener un working capital en nuestra bodega demasiado alto hoy día que no vamos a poder pagar solo para asegurarnos de que me va a llegar la materia prima que necesito producir o porque no tengo claro qué es lo que voy a tener que producir o qué servicio voy a tener que entregar entonces este punto es clave ya hemos bajado la ansiedad hemos bajado el agobio trabajarlo con el equipo esta es nuestra nueva realidad esto es el escenario ABC esto es lo que necesito y así es como yo me tengo que organizar ordenar y preparar para que nada me falte aquí entran también a jugar elementos ya que rayan con nuestra legislación nosotros no tenemos legislación muy flexible que digamos y dentro de la de lo que se necesita hoy día justamente la flexibilidad laboral y ven como todo finalmente va encadenado si yo tuve una buena comunicación si yo le estoy comunicando a mi personal en qué estoy en cuál de los escenarios estamos como empresa les pido su opinión ya los hago parte del problema por lo tanto la probabilidad de que los trabajadores sus colaboradores más cercanos acepten la flexibilidad laboral es mucho más alta o sea cuando ustedes vayan y le digan pucha Juanito sabes que hoy día además de barrer vaya a tener que ir a lavarme allá el Juanito va a ir feliz porque sabe que al final es un engranaje importante esta empresa que va a permitir sacar la flote ok ahí tienen un montón de ideas no los voy a latear leyéndosela pero básicamente es eso asegurar la cadena de suministro y eso implica no solo recursos físicos sino también recursos humanos que van aparejados de manera de asegurar la continuidad del negocio ya frente a la crisis no descuidemos la informática porque sería terrible que además de todo esto se nos caigan los sistemas y no descuidemos a nuestra gente por último tenemos la planificación de los recortes esto se refiere básicamente chiquillos no lo pongo primero porque obviamente primero tenemos que preocuparnos de nuestra gente pero además está decirles que hay que protegerla acá y yo lo veo como cuatro escenarios porque hay un cuarto que no lo quise colocar aquí en la pantalla el primer escenario es colocar el freno a mano si no lo han puesto ya están tarde ¿cuántos han colocado freno a mano? no sé cuántas manitos se levantan Mariana al menos Jorge comentó Jorge Gómez quienes no han puesto el freno de mano o no saben cómo colocar el freno de mano apenas cuelguen Mariana dale mi mail y que me escriban y yo les ayudo rápidamente porque si esto no lo han hecho olvídense ya están tarde tenemos que actuar rápido y actuar en frío ¿qué significa poner el freno de mano? es decir oye paremos es cuando paramos hacemos todos los pasos anteriores y definimos en qué vamos a gastar qué es lo que es esencial y qué es lo que no es esencial yo por ejemplo perdí todas mis pegas porque como bien dice ahí yo misma les aconsejo cortar a todos los asesores cortar toda capacitación no esencial sería ridículo yo entrar a a cobrarle a los clientes en situaciones que ni siquiera sabemos si los clientes van a a subsistir ¿no es cierto? todo lo que son contratos de plazo a fijo generalmente nosotros tenemos distintas etapas de demanda todos los negocios la tienen bueno hay que hablar con ellos en forma muy responsable en forma muy contenedora compasiva y explicarles que no podemos seguir con los contratos plazo fijo obviamente no se va a requerir la demanda no está y generalmente la gente lo entiende cuando tienen sus contratos plazo fijo este congelar la inversión en marketing sí y no no se trata que congelen todo lo de marketing congelen todo aquello que no va con la ola no vamos a poner hoy día un aviso que habíamos definido poner en alguna revista que decía que fuera alguna feria encontrarnos ese se elimina y mientras tanto mejor invertimos en todo lo que es e-commerce ¿no es cierto? obviamente que hay que negociar con todos los proveedores no se trata de estrujarlos pero sí tratar de comprar tiempo ¿ya? todo el manejo de stocks es bajar el working capital todos los inventarios y por supuesto podemos poner todas las inversiones ojo que no estén relacionadas con su core porque si dentro del modelamiento que hicieron ustedes visualizan que tienen la posibilidad de sortear la ola entonces las inversiones que les permitan no solo sortear la ola sino que salir a abrazar el mercado una vez que la pasen tienen que pensarla muy bien si las posponen o no compro o no compro la maquinita que me va a permitir ser un 30% más eficiente la compro o no la compro son todas decisiones que tienen que analizar mirándose al futuro una vez que ya hayan visto el modelamiento y como quedan parados con la caja para los que ya pusieron el freno de mano tienen que pasar a la segunda etapa lo que yo llamo la alarma de incendio ¿alguien ha modelado los escenarios? ¿alguien ha definido alarma de incendio? sí ya y ¿María Teresa? sí exacto me gustaría saber si tú al modelar los escenarios y al definir las alarmas de incendio si te ha servido y si lo has comunicado al resto de la gente sí nosotros hicimos ya una alarma de incendio dejamos a gente en teletrabajo y definimos algunos turnos para y todo esto conversado con todos hicimos una una videoconferencia con todos los trabajadores yo los tengo en Antofagasta en Inquique en Calama y en Santiago y acordamos de que algunas áreas iban a a trabajar cuál íbamos a cerrar parcialmente y la gente inclusive también estamos reduciendo algunos eliminamos todas las las nuevas todas las gente en plazo fijo y algunos cargos los dejamos tipo polifuncionales y la aceptación me gustaría la aceptación mira yo diría que al hecho lo que tú planteabas de que cuando la gente está informada de todo sea bueno o malo porque la verdad que todos estamos pasando por lo mismo con incertidumbre con miedo la gente entiende lo que estamos haciendo y y lo que nosotros hemos tratado de hablar con ellos de que lo que pretendemos es a lo mejor no eliminar los contratos de trabajo a lo mejor vamos a tener que llegar a en algún minuto a disminuir la dotación esperamos que no estamos buscando otras alternativas que no no están con el core del negocio como vender hoy día productos de alcohol gel para las mineras mascarilla eso se relaciona con lo que vimos antes es buscar nuevos canales nuevos canales hoy día estamos exacto entonces la gente está viendo que se está haciendo todo pero la gente también está entendiendo y tenemos una comunicación fluida semanalmente con correos a todos los trabajadores donde estamos informando las acciones que estamos tomando excelente excelente María Teresa muchas gracias por compartir porque para mucha gente le causa un poquitito como de sensación de indefensión o de pérdida de control esto de compartir absolutamente todo con los trabajadores esa absoluta transparencia y la verdad es que la retribución que trae es totalmente lo contrario los deja a ustedes en no quiero decir palabra poder porque es una palabra como fea como con doble sentido pero los deja en una posición de liderazgo propositivo y positivo hacia la gente que incluso cuando los despidan si es que tienen que llegar a despedirlo va a ser menos doloroso exacto entonces las alarmas de incendio se refieren básicamente como decía María Teresa una vez que yo ya puse el freno de mano y estoy visualizando mi escenario se me está medio complicando ya voy derecho al choque frontal yo definí para mis accionistas y con mi equipo y le informé a mis trabajadores que cuando eso sucediera yo iba a tomar ciertas acciones y esas son las que empiezo a tomar generalmente uno se concentra en los 80-20 de los productos dice ya ¿sabes qué más? me voy a concentrar en esto que tienen más margen o voy a salir de mi call como dice María Teresa voy a empezar a producir otra cosa que me da flujo si bien no es lo que yo vendo igual no voy a vender que es un poco lo que hizo la CMPC ¿no es cierto? que dijo ya no voy a hacer confort ya se compraron todo el confort que había equivocamos el síntoma ahora vamos a hacer creo que iban a hacer mascarillas ¿no? entonces de eso se trata las alarmas de incendio que incluso cuando ustedes como líderes estén reacios a ponerlas parte de su equipo y ese equipo coronavirus le diga jefe quedamos en esto y ya no hay vuelta atrás no estamos llegando a la venta se nos está cayendo esto así que tenemos que ver estos temas y trabajarlo como bajarnos los salarios parar cierta inversión etcétera etcétera luego hay un escenario que yo no pongo acá porque me parece un poco chocante que es básicamente voy a naufragar voy a naufragar choqué y ahora voy a naufragar y no tengo como salir esa situación es muy dolorosa pero tenemos que proteger la caja para cumplir con lo mínimo que se requiere para el default cumplir con mis trabajadores pagar mis leyes sociales salvar mi nombre salvar mi reputación y eso tiene que hacerse muy transparente no puedo desaparecer de la noche a la mañana y que el mundo se joda ¿no es cierto? con mis proveedores con mis clientes etcétera 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 han habido casos en que la empresa está naufragando y como ha sido tan transparente y ha comunicado a todo el mundo ya sabéis que ya caí en default voy a tener que caerme nomás fíjate que han habido situaciones en que se han salvado porque la comunidad con los trabajadores con los proveedores y con los clientes lo dejan a flote entonces por eso es tan importante esta transparencia aquí lo cuarto es ver la caja a largo plazo esta es la que más me gusta una vez que ya tenemos súper claro podemos aprovechar tuvimos algunos canales logramos ciertos ingresos no naufragamos llegamos hasta la alarma de incendio y yo empiezo a visualizar un poco qué es lo que va a pasar a largo plazo y empiezo a ser un poco más positivo respecto a lo que estamos viviendo y empiezo a notar a notar en mi cuadernito yo soy de cuadernito todas aquellas cosas que nosotros estamos haciendo en esta crisis que nos ha permitido reducir los costos sin afectar la calidad de vida de nuestros trabajadores ni la propia ¿no es cierto? y que me hacen ver que quizás yo sí puedo funcionar de una manera más liviana y eso me permite a mí planificar y visualizar mi empresa en el futuro más liviana en términos de gasto ser más eficientes ser más productivos quizás incluso valorizar y poner en el horizonte alguna automatización lo que me va a permitir ser más competitivo en el futuro eso es básicamente lo que se refiere a la caja finalmente como les decía antes ustedes son líderes ustedes son emprendedores y no pueden dejar de planificar la ofensiva ¿a quién me refiero con esto? estamos en una crisis sí pero incluso en las peores crisis tenemos competencia los competidores no se acaban y allá afuera hay una oportunidad que si yo no la salgo a tomar va a salir mi competidor y a eso me refiero con planificar la ofensiva acá todo el mundo se está movilizando por esencia el emprendedor se moviliza y lo que jamás debe hacer es dejar de mirar el futuro y ver cómo vamos a innovar para salir a capturar esas necesidades que están apareciendo en el mercado hay oportunidades ¿quién las va a tomar? esa es la pregunta y es ahí donde yo digo ustedes como emprendedores si tienen el espacio obviamente que si están en el naufragio no pero si tienen el espacio tienen que estar ya planificando la ofensiva quizás lo que visualizó María Teresa esta venta del alcohol gel que no era del alcohol quizás se puede convertir en una entrada nueva al mundo de la salud ¿quién sabe? no tengo idea son cosas que suceden y que no se pueden dejar de percibir nosotros en Entre Lagos jamás jamás imaginamos que íbamos a poder vender toda la producción de huevitos que es justo para la Pascua Resurrección sin tener ninguna tienda abierta en una semana levantamos el e-commerce con todos los defectos y todos los problemas a vivir por haber pero como estamos en una crisis la gente entiende que tú estás experimentando entonces el mejor momento para meter la pata con buena comunicación entonces prepárense para la ofensiva que se viene se viene el futuro está acá ¿qué es lo que veo yo? yo veo que aquí van a haber cambios que no se van a retroceder van a haber cambios en salud van a haber cambios en educación antiguamente los colegios y las universidades hacían estas cosas por internet en Estados Unidos quizá les voy a contar una anécdota en este coronavirus fíjense que en Asia la gente está mucho más tecnologizada que el occidente y allá todos funcionan con el celular la última milla la tienen resuelta hace rato Alibaba Aliexpress tiene copado todo el mercado y en plena crisis el volumen de transacciones no bajó tanto como bajó en Europa y como bajó en Estados Unidos Estados Unidos si bien está preparado con Amazon no estaba tan preparado como China y el gringo por ejemplo todo lo que es abastecimiento de comida le gusta ir a su mercado y hoy día tienen el tremendo problemón de la última milla en el supermercado por eso para Walmart era tan interesante el haberse asociado con Corner Shop que hoy día lo hubiera venido con anillo al dedo y que hoy día en Estados Unidos ustedes ven las filas y filas de gente en los supermercados y se llevan todo lo que hay en los supermercados porque no tienen la certeza de la última línea perdón de la última milla y Europa el escenario es peor aún porque Europa está acostumbrado que compra por el día que va al negocito de la esquina y hoy día no tiene nada de eso y qué es lo que está pasando en Italia la gente está muriendo de hambre porque la cadena de abastecimiento se rompió totalmente en ese sentido nosotros dentro de Latinoamérica estamos mucho mejor preparados entonces esa conducta del consumidor de poder acceder a través del e-commerce lo puedo hacer físicamente sí muchas veces puedo ir mirar lo que quiero comprar y después llego a la casa y lo compro por e-commerce eso nosotros ya lo tenemos súper desarrollado y los que no se habían subido al tren ya se subieron difícilmente van a volver atrás entonces tenemos cambios en la salud cambios en la educación todos los trámites transaccionales el gobierno más que nunca se está dando cuenta de esta estupidez las colas el que va a cobrar la pensión el que tiene que ir a sacar el permiso son todas cosas que van a requerir una solución y que va a haber gente que va a comprar esa solución la justicia la banca las inversiones cambiaron totalmente el cuidado de nuestros seres queridos antes era impensable comunicarse quizás hoy día vamos a tener más comunicación videoconferencias con nuestros seres queridos vamos a conocer mejor a las personas que cuidan a nuestros seres queridos bueno la cadena de suministro el comercio local etcétera hoy día hay un espacio para todo lo que son paradójicamente los supermercados en este minuto están capturando absolutamente todo porque son los que se mantienen abiertos salvo los negocios que son dueños sus propios los que atienden sus propios dueños entonces se abre una oportunidad también para ese monopolio que es el supermercado porque la gente no quiere estar solo dependiendo del supermercado entonces aquellos que tienen productos que ofrecen en tienda existe una oportunidad para ofrecer una experiencia distinta de compra no es cierto que funcionen por e-commerce pero además entregando algo distinto cuando van a la tienda y le regalan un momento de agrado a las personas todos aquellos emprendedores y ojalá que no sean su competencia sino que sean ustedes que puedan observar y darse cuenta hacia dónde se están moviendo las placas y puedan capturar y abordar esa necesidad definitivamente van a tener mucho trabajo en el futuro y mucho éxito bueno aquí les hago un pequeño resumen estas son todas acciones que ustedes ya deberían de haber tomado al igual que la primera lámina que hablamos como poner el freno quienes no las hayan tomado leanlas muy bien tenemos que tener un sentido de urgencia ya instalado dentro de la empresa un alineamiento total del equipo donde se refuerzan todos estos puntos que están acá los más importantes es proteger la marca proteger el fujo ser muy visible y accesible hoy día más que nunca cobra sentido la famosa frase el walking management y ustedes dirán ¿cuál walking? ¿cierto? es teletrabajo bueno tienen que ver cómo se hacen visibles y accesibles a todos sus trabajadores bueno las medidas sanitarias siempre tenemos que velar por la salud de nuestras personas etcétera etcétera en un segundo nivel la definición de los equipos tenemos que tener ya definido cuál va a ser nuestro equipo de contingencia quién me va a reemplazar si yo me enfermo quién va a reemplazar a mi gerente si se enferma y así sucesivamente por supuesto ya debiéramos de tener clara cuáles son las acciones cuáles son son las medidas porque ya tenemos un plan tenemos más menos claro recuerden la comunicación nosotros tenemos que tener hasta alturas ya protocolos para todo protocolos si tenemos un enfermo con COVID-19 protocolos de qué es lo que se hace en los turnos si entran o no desfasados qué se hace en las colaciones etcétera etcétera esos protocolos debieran estar y todos los trabajadores lo debieran de conocer y así priorizamos la acción todo el mundo debiera saber qué es lo que hay que hacer en caso a uno u otro evento que ocurra dentro del día a día ustedes tienen que cambiar su liderazgo este es un liderazgo totalmente distinto es un liderazgo que va de abajo hacia arriba lo que decía María Teresa el comunicar a la gente fortalece mucho al equipo y ustedes se van a convertir en verdaderos líderes no líderes por la posición sino que porque realmente van liderando lo que está sucediendo muy importante una vez que simularon todos esos escenarios ustedes van a tener nuevos indicadores y la comunicación va a cambiar con su equipo los reportes estos que tenían semanales van a ser reportes que debieran ir informando sobre estos nuevos indicadores cómo vamos avanzando por ejemplo nosotros sabíamos que teníamos X-Toc de producto de Pascua Resurrección súper sencillo tenemos 10 días para vender ese stock esto es lo que tenemos que vender al día y eso es lo que monitoreamos todos los días a las 9 de la mañana todos saben qué es lo que se vendió el día anterior y qué es lo que queda cosas tan simples como esas y por supuesto tienen que definir las responsabilidades de cada cual y por último el frente de los escenarios los planes de contingencia todo esto tiene que ser comunicado los hitos que hablamos que ya están definidos los recortes que se acordaron que se tienen que ejecutar ¿no cierto? trabajar la cadena suministro no recargar el working capital el capital de trabajo comience ayer no hoy ayer no hay tiempo y jamás jamás quedarse en la inacción si ustedes sienten que están congelados o sin acción reunión con el equipo saquen toda la carne en la barriga tiren la torre a la mesa y vean qué es lo que están haciendo no es exponerse es buscar ayuda y en esta situación todos necesitamos ayuda comunicar comunicar y comunicar y para comunicar ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? escuchar 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 la transparencia siempre va a traer retribuciones incluso si el peor de los escenarios se cumple ustedes al menos van a a retirarse de escena sabiendo que hicieron todo lo posible y todo de la forma más correcta para hacer lo menos doloroso la transición no olviden la compasión en todas las decisiones que toman lo más fácil es voy a echar a toda esta gente no conversemos ¿cómo lo hacemos? ¿cómo mantenemos el engranaje funcionando? después de haber usado todas las ayudas que nos pueda dar el gobierno después de haber usado todas las ideas que se nos ocurren de los canales siempre hagan el ejercicio de poner esa opción al final del camino no al principio seamos responsables cuidemos la marca y eso solo va a definir nuestra cultura eso era lo que quería compartirles hoy día y me encantaría saber si tienen alguna duda consulta la presentación la presentación se las va a mandar la Mariana y varios me la han pedido ya interno así que se las voy a mandar a todos los que están registrados si alguno no se ha registrado el link mándenme el mail por acá y así les va a llegar yo tengo su correo se las mando muchas gracias paula excelente presentación paula gracias muy buena bueno para que sepan estoy ayudando todo el que necesite gratis porque necesitamos ayudarnos entre todos así que si alguien tiene dudas consultas pregunta Mariana por favor le traes todos mis datos muchísimas gracias paula siempre contando con tu apoyo en eso así que feliz de poder todavía tenerlo y no sé si quieren algún espacio como de alguna pregunta o algo que haya quedado resolver o ya con la presentación está así que hay varios como digo llame la pierna así que se las voy a mandar parece que nadie por acá mira el manito levantado no quiero dejar en silencio nadie así que eso quiero que que se queden con una sola idea chiquillo las percepciones son particulares de cada persona muchas veces yo tengo un adolescente no es fácil y muchas veces tengo diferencias con sus hermanos y su marido que me dicen no pero es que hizo esto y eso lo otro yo digo entiendan que la percepción de él del mundo en este minuto es totalmente distinta a la tuya pero es que no es así pero es que lo que vale no es la realidad es la percepción que las personas tienen por eso es tan importante bajar este nivel de angustia bajar este nivel de ansiedad la falta de información para cualquiera da una percepción de impotencia de miedo de frustración de angustia solo porque entreguemos información por muy mala que sea los vuelve al centro y les entrega esta percepción porque no es que estemos en control esta percepción de control que es el value el mejor value para sortear la crisis no se olviden de eso ponerse en el lugar del otro buena Paula buen consejo hasta para para todo ámbito finalmente sirve eso así que totalmente bueno cerramos entonces súper a tiempo muchísimas gracias Paula y a todos por haber estado y les mando en un ratito la presentación ok muchas gracias de nada gracias a todos gracias chao 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 adiós gracias de nada gracias a ustedes chao chao ya voy a cerrar aquí y por favor